Si les parece. Ok. Les voy a pedir a todos que con unos segundos vamos a cerrar nuestros ojos y a repetir las siguientes frases. Como introducción a nuestra conferencia del día de hoy. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Magali. Muy buenos días. Muy buenas tardes. A todos los hermanos presentes. Hoy empezando el año dos mil veintitrés. Tenemos a nuestro querido hermano Enrique Rey. Enrique Rey es actualmente el presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Es médico. Su especialidad es psiquiatría. Y nos ha acompañado durante un largo tiempo dando conferencias por esta vía. Y es un conferencista internacional de la sociedad teosófica. Ha escrito varios libros. Los cuales están a su disposición en distintos sitios de venta. Y vamos a recibir en este día nueve de enero al hermano Enrique Rey. Con el saludo desde la Federación Teosófica Interamericana. Cedo los micrófonos al hermano Enrique. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias Magali. Como ustedes saben, pues fue la elección y para los próximos tres años, pues vamos a estar un equipo tratando de trabajar para servir a los objetivos de la sociedad teosófica. Yo había puesto aquí la invocación también de Rada. Si les parece, la leo rápido. Es una invocación que me ayudó Gaspar a buscar, que por cierto no la encontré. Pero le hice algunos ajustes para que se entendiera mejor el mensaje de lo que ella estaba tratando de invocar. Entonces es muy similar a la original, pero veamos cómo queda. Dice, hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza en inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, es la esencia de la invocación de Rada. Y ahora vamos a empezar. Como producto de la elección y que les voy a comentar un poco la historia. La historia es que hicimos un programa, Isaac y yo, durante mucho tiempo para tratar de hacer algo útil para la sociedad teosófica que abarcara toda América. Por cuestiones personales, Isaac desistió de participar y entonces se quedó este programa, que para mí era un programa al que ya le habíamos invertido mucho tiempo, se quedó en el aire. Porque la forma que había de rescatarlo era que entrara yo de candidato. Entonces yo entré de candidato y al final hubo un empate. Después de un empate yo ya hablé con Ricardo Linderman para hablar con él de la situación del empate y para invitarlo a participar y que todos estemos juntos en este sistema. También ya hablé con Isis para decirle que de alguna manera también va a colaborar con nosotros en algo que ella desee. Y lo que lo que nos comentó es que quería seguir con el canal, que va a ser un canal asociado a la FTI y haciendo a sus invitados, etcétera. Y finalmente, bueno, pues ya armamos el equipo. El segundo paso después de la elección entonces fue formar el equipo y el equipo quedó de la siguiente manera. Este es el comité ejecutivo. En la presidencia estoy yo por los próximos tres años. La vicepresidenta es Magali Polanco, que tiene una enorme trayectoria, como todos ustedes saben. Es una mujer sumamente competente, políticamente muy bien amueblada. La vicepresidenta tiene una capacidad política enorme de dirimir conflictos y quitar complicaciones. Y la secretaria es Cecilia Calderón de Costa Rica, que es una mujer también muy desarrollada y muy organizada. Están aquí los representantes por las diferentes zonas, que están Ananya Sirran por la parte del Norteamérica. En Centroamérica quedó María Orlich, que también todos ustedes conocen. Y en Sudamérica, Emilce Barrera, que también la hemos conocido a lo largo de las conferencias que hemos dado, que también es muy trabajadora y tiene también un currículum bastante extenso. En la parte de tesorería, en este espacio, queda Rafa Martínez. Él es de México, de Puebla. Y tiene dos auditoras, de acuerdo a lo que el reglamento pide, que son Juliana Cezano, que también todos la conocemos, y Leonor Maldonado, que es la presidenta en turno en México. Y luego tenemos a lo que es el comité ampliado, que es donde realmente va a estar el trabajo que vamos a hacer todos. Y aquí tenemos un montón de colaboradores. Entonces, todos hemos estado trabajando, nos hemos reunido todos juntos y estamos armando lo que vamos a hacer en los próximos tres años. Está José Luis Cabero, de Bolivia. Isaac Hauli, que demuestra entre Bilbao y México, pero de momento está en Bilbao. Mago Martínez, de Puebla. Lucila García, que también la conocen porque está metida en los temas de OTS en Puebla. Martín Paz, argentina, es el esposo de Emilce. Edith Padilla, de Perú, con su esposo Julio Bomar, también en Perú. Armando, de Colombia. Francisco Cuevas, de Chile. Angélica Murillo, de Los Ángeles. Y José Álvarez, de Miami, de momento. Y todavía tenemos ahí tres o cuatro personas más que vamos a invitar a las diferentes agendas. En esta zona del comité ampliado tenemos coordinadores, participantes, colaboradores, y las agendas que vamos a trabajar para echar a andar los proyectos que queremos. Lo primero que necesitamos es un modelo de trabajo y para eso requerimos un perfil. El perfil tiene estas tres características que hay que trabajar en caso, esto acuérdense que somos una organización voluntaria, pero en caso de que las ramas y los participantes los quieran, nosotros vamos a dar asesoría sobre un perfil ideal para poder trabajar bien como teósofos. Primero, todo el tema de conocimiento y autoconocimiento. Conocimiento son las charlas que damos, toda la literatura que tenemos a nuestro alcance, y con eso que obtenemos las respuestas a las grandes preguntas existenciales ofrecidas por la teosofía, pero que normalmente los buscadores nos hacemos. ¿Cómo ha surgido todo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién somos? Etcétera. Después, el segundo punto es el desarrollo interior, aplicación en la vida personal interna de los principios teosóficos en el diario vivir, es decir, vivir hasta donde sea posible o razonablemente posible como teósofos. Y finalmente, el servicio, aplicar los conocimientos que se tienen para ayudar fraternalmente a quienes lo necesitan o están en una situación que requiera asistencia y simultáneamente vivan el ideal de servicio. Aquí está en inglés para los que quieran leerlo después de que esté esta grabación en el canal. Ahora, conocimiento. ¿De dónde tomamos el conocimiento? Lo podemos tomar de manera directa o indirecta. Directo es el estudio de las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias de este gran movimiento? Pues las cartas de los Mahatmas y las obras de HPV. Esas son las fuentes primarias. Entonces, estudiamos las fuentes secundarias a nivel de Twitter, Olco, Time, etc. Y el estudio de fuentes terciarias que somos nosotros, los que estamos hoy, en el día de hoy, en el siglo XXI, tratando de leer estas cosas y aplicarlas a la modernidad, aplicarlas a los diferentes retos que tenemos, es decir, interpretarlas para poder utilizarlas en el diario vivir. El conocimiento indirecto es la comparación de todo este conocimiento con la religión de nuestros días, la ciencia de nuestros días y la filosofía principalmente. A través del análisis de autores contemporáneos, que dicen ellos, que dice la teosofía, y tratamos de establecer un puente. El segundo es autoconocimiento, parte del conocimiento teosófico primario relacionado con el origen del hombre, antropogénesis, de dónde venimos, los principios interiores, qué somos, de qué estamos hechos, comprender, detectar y asumir esa enseñanza para conocerse secundariamente. Se utiliza conocimiento secundario para los mismos fines a través del estudio de escuelas serias afines, es decir, no estamos en solitario en el desierto, hay escuelas serias con las cuales compartimos prácticamente los mismos principios. Después tenemos el servicio a través de la fraternidad, vivir un modelo de fraternidad, conocimiento de mí mismo, del otro, vivir el proceso de unión amistosa, metodología propuesta por Carl Rogers, aunque en realidad viene de San Pablo, como ya lo estuve conversando hace un momento con Gaspar. Controlar la tendencia a la división en el instante, formar un núcleo de ayuda mutua, practicar la detección de necesidades de los otros y responder a ellas a través del servicio. Y finalmente el desarrollo interior, ¿qué es eso? A través del conocimiento, aplicación y disciplina que cada quien decide aplicar a su vida. Vivir los efectos de estas prácticas en forma de desarrollo interior, como ya lo hemos visto con muchos de los teósofos de la, que tanto Annie Besant como Ledbetter. Bueno, este es el, vamos a hacer muchas cosas, esta es toda la zona hispanoparlante, esta es la zona portuguesa, esta es una zona francesa y esta es la zona inglesa. Entonces, básicamente la mayor parte de lo que vamos a trabajar está en castellano y en inglés. Entonces, en algún momento dado y dependiendo de las circunstancias que ocurran, bueno, haremos alguna cosa en francés y también, por supuesto, en portugués. Vamos con la misión y visión de lo que vamos a hacer. La misión, primero, cuidar y aquilatar, conservar y promover el legado teosófico que nos han compartido los grandes seres que formaron esta sociedad. Ojo, cuidar, es decir, hay un legado, están los documentos originales, es decir, cuidar la originalidad de este conocimiento. Por supuesto, la originalidad, porque ya lo hemos discutido mucho, no es hacernos dogmáticos, es que nosotros y las siguientes generaciones, cuando quieran bordar de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus circunstancias en el futuro, lo que decidan bordar, puedan recurrir a las fuentes sin que hayan sido alteradas, cortadas, añadidas, quitadas, transformadas, manipuladas, mutiladas o lo que sea. Tenemos que cuidar que ese bosquejo original se conserve. Y esto es cuidar, aquilatar, es decir, ponerlo en valor, conservar, cuidarlo y promover, para que sea estudiado, el legado teosófico. Y ya cada rama, después de leer lo original, decide entonces eso, cómo se lee, cómo se entiende, cómo se analiza y cómo se aplica. Bueno, entonces, eso es lo primero. Pero entonces, nuestra primera parte de la misión es cuidar, aquilatar, conservar y promover el legado teosófico que nos han compartido los grandes seres que formaron esta sociedad. Punto. Ofrecer una promoción responsable y eficaz de este legado, a todo el que le interese y, por supuesto, a los teósofos de toda América. Ayudar a los jóvenes a beber de este manantial. Ayudar a las personas que requieran de nuestra asistencia para vivir el ideal de progreso a través del servicio a los demás. Formar un núcleo de fraternidad, estudiando incesantemente métodos que nos permitan alejar los conflictos y estar unidos para progresar y estimular la libertad de pensamiento. Hay mucho moderno respecto a lo que es el conflicto humano y entonces podemos vivir, y ya también lo acabo de hablar hace un momento, lo acabo de conversar con Gaspar, podemos vivir una serie de modelos para poder generar ese núcleo de fraternidad. ¿Y la visión? ¿Cuál es la visión? Integrarnos como equipo, integrar a toda América en un objetivo común, asociado al ideal teosófico de fraternidad. Producir espacios de desarrollo para todos, de desarrollo interior, y ofrecer espacios vivenciales de servicio. Eso es lo que queremos hacer en los próximos tres años. Vamos con los objetivos y agendas. Los objetivos de la FTI y AFT que aparecen en la página mundial son promover los tres objetivos de la sociedad teosófica, por supuesto que lo vamos a hacer, estimular y extender el trabajo de la sociedad teosófica en todas las Américas, fortalecer los lazos entre las sociedades nacionales en toda América, estimular la cooperación entre los diferentes grupos teosóficos de toda América, y finalmente fortalecer los vínculos con las demás federaciones teosóficas, con la sede internacional de la sociedad en la DIAR, India. Entonces los verbos operativos que tenemos que hacer son promover, estimular, extender, fortalecer, estimular y fortalecer. Y los objetivos básicamente que hay que hacer es trabajo, formar lazos, establecer cooperaciones y establecer vínculos también. Esto es perfectamente realizable y lo vamos a hacer en el equipo que ya les he mencionado. Bueno, ¿qué va a haber? Reuniones, por supuesto, del Comité Ejecutivo y Ampliado y las reuniones recurrentes con las diferentes secciones nacionales y agencias presidenciales de toda América, e incluso algunas de fuera de América que decidan participar con nosotros. Aquí vienen las agendas. Lo que vamos a hacer, el legado teosófico, vamos a formar un consejo. El consejo es un grupo de personas que se van a dedicar a analizar que llegue a todas las ramas este legado. Entonces estamos haciéndolo, es decir, vamos a hacer USBs o pendrives donde van a venir todos los libros que afortunadamente y gracias a los teósofos anteriores ya existen en castellano y en inglés, para que estén ahí todas las obras o la mayor parte de las obras que podamos y que puedan contar con ello en las diferentes logias y regiones. También vamos a tratar de que todos tengan por lo menos un equipo de cómputo en los que no lo tengan, que lo puedan recibir a través de una campaña de donación que vamos a establecer, que viene un poco más adelante. Es decir, vamos a poner como actividades mínimas de funcionamiento de las logias y poner a su servicio lo que es el legado y luego habrán diferentes modelos para utilizar el legado y luego ya hacer el análisis apropiado dentro de cada contexto. Una biblioteca informática, esta parte ha evolucionado mucho gracias a las personas que están trabajando ahí, que son Emilce, básicamente su esposo, Martín, y también José Luis Cabero y también el que nos había ayudado desde antes de Chile, el señor Cuevas. Bueno, esta parte entonces lo que pretende es hacer un nuevo canal que ya está. Están nuevos seguidores en el nuevo canal, hay ya bastantes videos que han sido subidos a través de las personas que están trabajando ahí. Ha habido mucho debate, mucho trabajo, hay mucho trabajado acá y estamos tratando de hacer esto en acompañamiento al canal que tiene Isis y por lo tanto a los productos que tiene Isis para ver cuáles de esos productos pueden entrar en el canal oficial. El otro canal es un canal asociado para que entonces contemos con una enorme cantidad de videos para poder compartir el conocimiento teosófico con las personas que decidan escucharlo o informarse acerca de él. Esta es la parte de informática. También vamos sobre la página. La página estamos por recibirla o ya tenemos los datos para recibirla y vamos a ver. La idea es contratar a una persona que trabaje en la página que la vaya actualizando para que continuamente los contenidos puedan estar al servicio de todos. Bueno, esta parte está ya bastante trabajada. La revista Panamericana de Teosofía la iniciamos Isaac y yo. Ya tiene tres años. Vamos ahora hacia el quinto número. Ya tiene su registro de ISSN. Hemos coleccionado algunos artículos importantes. De momento todavía no han sido referidos en otras investigaciones, pero vamos a inscribir a la revista también en cuatro o cinco servidores internacionales para que pueda ser ya una revista respetable donde se haga investigación sobre aspectos teosóficos de religión, filosofía y ciencia, pero sobre todo del conocimiento teosófico. Vamos a iniciar una nueva revista que es un magazine que es de la FTI AFT. Esta va a ser controlada y dirigida por Magali y por Cecilia. Entre las dos, esta revista es muy importante porque se va a publicar cada tres meses y van a venir todos los eventos que van a realizarse de manera online en los próximos tres meses. Más adelante hablaremos con España para poder agregar también los eventos que ellos tengan de alguna manera agendados para los siguientes tres meses también. Y en general se va a informar de las cosas, las visitas, las charlas, los seminarios, los talleres, todo lo que se vaya a hacer. Y además va a haber un pequeño espacio para poder poner unos ensayos. Es decir, va a haber algún ensayo que se va a escribir allí para que la gente pueda leer algo de contenido teosófico y al mismo tiempo informarse de lo que se está haciendo y de los eventos por visualizar. Educación y formación es de las agendas más importantes. Ya hablaremos un poco más adelante porque aquí les voy a presentar un poco de lo que viene en cada una de las agendas. La gestión de ramas, membresía, servicio y OTS, la teosofía práctica, la infraestructura de las logias y la procuración de fondos. Son como las agendas primarias. Y aquí tenemos a los miembros del comité y como estamos en el legado teosófico. La idea es que cuando se vincula el legado teosófico con la parte de difusión y videos, entonces los que realmente están tocando el legado teosófico son Isaac con antropogénesis y cosmogénesis y Gaspar con el compendio de la doctrina secreta. Todo lo demás ya es elaboraciones secundarias. Entonces, en el legado teosófico estamos proponiéndole a Gaspar, aunque todavía no lo invitamos, a que forme parte con nosotros para que pueda formar parte de este comité de legado y otras personas más que vamos a estar ahí metidos. La parte de videos, como ya había comentado, entonces están Martín Paz, Emilce Barrera, José Luis Cabero, Edith Padilla y Cuevas. En la revista Panamericana, bueno, estamos Isaac y yo, ya desde hace dos o tres años. La revista Interamericana Nueva, Magali Polanco, Juliana Cezano y Cecilia Calderón. En Educación y Formación está Rafa Martínez y están en el interior. Aquí necesitamos más gente porque hay muchas cosas que hacer. Está Cecilia Calderón y también está Rafa. La gestión de ramas, Edith Padilla y María Orlich como coordinadoras, pero está Edith Padilla, Julio Pomar, María Orlich, Armando Mota, de Colombia, que tiene unas presentaciones increíblemente buenas. Hace esquemas totalmente comprensibles, sin alterar la esencia de lo que está haciendo. Y entonces nos vamos a, bueno, no sé si ya se giró la invitación o no, pero va a ser una pieza muy importante para que nos ayude. Y Leonor Maldonado y eventualmente se le va a invitar también a Ligia de Costa Rica. La parte de membresía está Isaac y Leonor Maldonado. En OTS, Lucila García. Y en la parte de servicio, Lucila García. Y también está Ananya Sirirram, que también se le habrá de invitar dentro de poco para que forme parte del comité. Y aquí están, pues, Lucila García, estoy yo, está Magali Polanco, Ananya, está José Luis Cabero, está Ángela Murillo, que está en Los Ángeles, y José Álvarez, que está en Mayar. En Teosofía Práctica, Juliana Cezano, están José Luis Cabero, Cecilia, Magali Polanco. En Infraestructura de Logias está Magali Polanco, María Orlich, Cecilia Calderón. Y luego está en la Procuración de Fondos, pues, estoy básicamente yo y Cecilia. Agendas especiales. Estas agendas son agendas que ya teníamos en mente Isaac y yo hace tiempo, y que las vamos a agregar, ya sea dentro o fuera de la FTI. Y una es, pues, por supuesto, la Biblioteca Dora Crespo de Bolivia. Esta es Boris y esta es Dorita. Entonces, la biblioteca de Boris, nieto de Blavatsky, que tiene una gran cantidad de libros especiales, porque es una persona especial, se llevó los libros a Bolivia. Dorita, entonces, compró un lugar donde estaban estos libros puestos y esta biblioteca se llamaba San Benito. Ese lugar ya se vendió por la administración anterior en Bolivia. Y ahora, pues, hay que ayudarlos para que tengan un local nuevo en donde pueda hacerse una gran biblioteca panamericana, en donde va a estar el recurso de la enorme biblioteca de Boris, más otra biblioteca que vamos a hacer a través de donaciones de todos los teósofos y de algunas otras bibliotecas que quieran donarnos partes de libros de filosofía, religión y ciencia que tengan como sobretiros en sus propias colecciones. Bueno, este es un plan que apenas vamos a ver en qué momento lo hacemos de estos tres años, pero le vamos a dar esta cierta prioridad. De hecho, ya hay un acercamiento con la presidenta María Luisa de Bolivia, ya hemos hablado con ella, con José Luis y con otros para empezar a establecer lo que serían los planes para poder hacer esto. Lo que vamos a ver es la procuración de fondos para conseguir el espacio, etcétera. El segundo es que necesitamos un gran campus panamericano y lo mejor es que esté en el ombligo de América. Y el ombligo de América es Costa Rica, tanto por la forma como se administra este país como por la enorme y preciosa naturaleza que tiene. Este es el Valle de Orozi. Tradicionalmente, en este valle hay una norteamericana que tiene un centro de trabajo que se llama Leonora o Eleonora y normalmente permite que se utilice este espacio para poder hacer ahí escuelas de sabiduría, etcétera. Ya habló Magali hace algunos meses o hace un par de meses con Eleonora porque ella estaba inquieta para ver si esto podría ser un centro teosófico, solo que ella, además del centro teosófico, quiere poner algunas otras cosas de espiritualidad, siempre que el control más importante sea la propia teosofía. Entonces, nosotros, obviamente, estamos esperando hablar con ella. Ahora no va a poder ser porque vamos a mover la fecha, pero en algún momento vamos a acercarnos para ver exactamente qué es lo que quiere. Y si fuera el espacio de ella que se convirtiera en el gran campus panamericano, estará bien, pero si no fuera vamos a comprar algo ahí. Entonces, necesitamos en procuración de fondos, generar los recursos para comprar un espacio que ya sea nuestro y que pueda ser utilizado desde Alaska hasta Tierra del Fuego y la gente, entonces, cuando convoquen ahí, pues compartamos distancias, los que venimos del norte, los que llegan del sur y los de Centroamérica y del Caribe tengan un punto más o menos en común en donde sean las distancias máximas más o menos compartidas. Y luego están los seminarios de introducción a la Teosofía 1, 2 y 3 que estoy trabajando con Isaac desde hace tiempo ya y que se darían obviamente en este ombligo que puede ser Orozi, pero también queremos darlos a alguno en Sudamérica que puede ser la Isla del Sol del lago Titicaca que a mí me encanta aunque tiene sus complicaciones o en Cusco, cosa que ya también se habló con Edith Padilla, esta es una foto de Cusco que a lo mejor ya algunos de ustedes lo conocen y en el lago Titicaca para mí es genial para hacer lo que sería un retiro similar a lo que hacen los budistas allá en Nepal y en el sur de India y son cursos de unos 5 o 6 días con una inmersión enorme, con un montón de meditación, con un montón de trabajo interior, con servicio que se hace, con una serie de yogas de servicio que se hacen a lo largo del día pero sobre todo se hace en formato de talleres y es muy bueno porque la gente entonces puede tener acceso a través de un curso intensivo que no hacemos y que podemos hacer bueno, estas son agendas especiales que vamos a trabajar de manera paralela y que ya se podrán agregar ustedes si es que tienen interés en hacerlo papelería y acreditaciones bueno, pues estamos trabajando en eso son logos muy simples estuvimos trabajando en el lema el lema ya cambió un poco no es exactamente este pero no tuve forma de volverlo a poner en el servidor este que se dedica a hacer el diseño entonces tenemos FTI Federación Teosófica Interamericana y este es el lema no hay disposición más noble que la fraternidad es el lema para esta administración que ya tiene algún ajuste el otro es el IAFT Interamerican Teosófica Federation There is no noble disposition than fraternity que bueno también va a cambiar ya cambió un poco porque tiene por ahí un tema de este bueno, cambió un poco y abajo tenemos el segundo lema que es el lema operativo siempre comprometidos con el desarrollo interior del ser humano castellano Always committed within the development of the human being en inglés bueno, básicamente es lo mismo Presupuesto ¿Qué hacer dentro de las agendas? La parte de presupuesto todavía no lanzamos la primera campaña de procuración pero como saben tenemos un recibimos de la administración anterior seis mil dólares y recibimos un primer una primera donación de un hermano de Bilbao de once mil euros y entonces una vez que hagamos la campaña estas cifras más las otras que tengamos pues serán aplicadas a los diferentes proyectos siempre explicándole a los donadores y pidiéndoles a ellos permiso de si quieren o no quieren que se ejerza en esas diferentes partes el presupuesto ¿Qué hacer dentro de las agendas? ¿Cómo comunicarlo? Bueno, procuración de fondos ya lo vimos hay muchos ejemplos yo tuve la oportunidad con un profesor de Barcelona de Sade con los años que vivimos allá de trabajar con Oxfam como consultor obviamente el consultor era él pero fui invitado alguna vez y entonces pertenezco un poco a su red y de alguna manera ellos mandan siempre cosas interesantes como estas por ejemplo eligen la cuota periódica el que tiene poquito pues manda seis euros dieciséis o veinte y eso ayuda porque siempre alguien que quiera en un momento dado ayudar pues tiene opciones en navidad mandan cosas como estas también y con una liga para que la gente que esté interesada pueda ir ahí con un enlace y esto me lo mandan normalmente a mi correo cada año entonces hay que utilizar lo que ya existe para la parte de procuración que la voy a trabajar yo con Cecilia ahora cuidar el legado teosófico el consejo del que ya hablé para tratar de evitar que se manipule esa información o que se altere ahora vamos con el legado teosófico el legado primario original Mahatmas y HPV bueno aquí está el espacio especial que se le va a dar al canal antropogénesis y los compendios de momento es lo que tenemos asociado a esto legado secundario pues todos estos ya saben que son personajes muy muy importantes y como está trabajando con nosotros Ananya que pertenece a este linaje de Sirir Ram entonces esto también es importante y el legado terciario bueno son todas las charlas y conferencias que hay hasta el momento y que se han dado desde la pandemia y desde antes de la pandemia cuando empezó Isaac a trabajar con con Zoom cuando estaba apenas como naciendo este sistema biblioteca biblioteca e informática bueno eso ya también les comenté un poco el proyecto de la biblioteca interamericana la de Bolivia pero en realidad la biblioteca es decir donde va a estar todo esto compendiado ya tenemos un grupo muy capaz y muy potente trabajando trabajando muy serio y muy bien con este tema entonces la idea es que tengamos una gran biblioteca interamericana no nada más con lo que estamos nosotros usando como como referencias o como las charlas que damos sino que hay algunas grabaciones donde aparece Anibesan otras donde aparece este bueno de Krishnamurti hay muchas pero hay entrevistas con John Alvio entrevistas con en general con muchos de los teósofos que hace poco desencarnaron y los más anteriores y entonces la idea es que nosotros podamos tener eso ahí porque de pronto nosotros o los que sigan después de nosotros querrán ver físicamente en un formato muy antiguo como era Anibesan como caminaba que hacía etcétera y como estaba junto y bueno hay videos hay que meterlos acá y en general toda esta riqueza para que la gente tenga la oportunidad de ver desde el momento fundacional de la ST hasta el momento actual pues las cosas que han podido registrarse fotográficamente bueno vinculación de agendas educación y formación que es una de las agendas y legado teosófico está obviamente relacionada con esto aquí es donde las agendas empiezan a interrelacionarse la revista panamericana la nueva revista que decíamos es esta que es revista teosófica interamericana esto es un dummy es un draft no es el ya lo están trabajando pero bueno habrá ensayos teosóficos habrá algunas entrevistas las actividades para realizarse en el siguiente trimestre el reporte de actividades que ya se hicieron el pasado trimestre y luego informes varios para que toda la gente pueda entonces tener este magazine como algo muy útil entonces ya se trabajará estamos un poco desfasados en la recepción de la porque ven ustedes que hubo un retraso por el empate entonces casi casi que vamos a hacer el kick off hasta finales de este mes pero lo seguro es que el primero de febrero ya estamos en ya hemos despegado y esta es la otra revista que ya existe y que ustedes pueden tener acceso a ella a través de la página que es www.rteosofia.com y esta revista está vinculada con varias agendas nuestras educación y formación con el magazine y el journal que es este entonces se llama para american journal of theosophy sale en inglés y en castellano nos ayuda una hermana que está en suiza actualmente que es maria mengel con la traducción y entonces se sube a esta página y ya tenemos los cuatro primeros números ya los han leído personas teósofas y no teósofas empieza poco a poco a darse a conocer esta revista que es una revista más de investigación educación y formación esta es una parte súper importante mire ¿qué vamos a hacer acá? tenemos que desarrollar modelos de aprendizaje apropiados para la teosofía modelos de estudio apropiados para la teosofía aquí hay una parte de investigación y en formación tenemos que dar entrenamiento para seleccionar y aprender de las lecturas cómo leerlas y cómo aprender de ellas cómo dividirlas a través de varios modelos que existen entrenamiento para impartir conferencias para que tengamos un ejército de conferencistas que puedan salir en un momento dado a vincularse a la sociedad para hablar del conocimiento teosófico en las áreas donde esto se necesite por lo tanto la vinculación de agendas teosofía práctica está vinculada con esta formación el servicio y ots también está vinculado con esto y la educación y formación también entrenamiento en prácticas introspectivas es decir todo lo que tiene que ver con visualizaciones todo lo que tiene que ver con meditación y en general con todas las prácticas introspectivas necesitamos entrenamiento entrenamiento para el servicio para saber dónde hacerlo cómo hacerlo de qué manera etcétera etcétera y entrenamiento para escribir porque si estamos entrenados para escribir podemos utilizar entonces las revistas también también para dar pequeños cursos de investigación y si estamos entrenados para impartir conferencias pues entonces nos vamos con la parte de la videoteca y podemos empezar a tener algunos videos ya nuestros o de las diferentes logias que se dedican a hacerlo con algunos de sus representantes para poderlos incluir ahí entrenamiento en prácticas introspectivas pues lo mismo ahí necesitamos los retiros de esos a los que ya habíamos hablado y también para el servicio bueno entonces como como verán este es un eje fundamental para poder hacer un desarrollo para poder profesionalizar más lo que hacemos gestión de ramas y membresía atracción de buscadores etcétera esta parte entonces está trabajando Isaac en ella y aquí tenemos la parte del protocolo bases y reglas para portarse bien y agregar valores para que para que podamos convivir y acercarnos al ideal fraterno en las ramas ayudarnos escuchar atender al que está dando la conferencia atender a lo que se nos solicita por parte de la propia rama para que funcione bien cuidar este a nuestros miembros saber saber hacer acompañamientos todo eso entonces tiene que estar regulado para evitar conflictos o para evitar que hagamos cosas que no son cosas deseables es decir para evitar que no tengamos pues dificultades o problemas y para minimizarlas necesitamos un protocolo protocolo es una serie de reglas que se puedan hacer por suerte para nosotros la idea es acuérdense somos una organización de voluntarios entonces no se va a imponer por supuesto no se puede pero si se le puede sugerir a todos los lugares y a todas las ramas seguir ese manual sobre todo si hay conflictos o tienen que dirimir o arreglar cosas o simplemente que lo tengan ahí por si fuese necesario y si fuese necesario entonces podrían ellos tener un un instrumento de muchísimo valor respecto a cómo hacer las cosas y cuáles son las reglas y esto está superitado por supuesto a la referencia mundial ya están trabajando en ella Julio Comar y Edith Padilla en Perú entonces ellos se ofrecieron para convocar a otros interesados que ya los hay para formar esta agenda y entonces terminar este libro que ellos ya tienen pero hacerlo de una manera pensando en la aplicación a toda América una vez que esté listo pues se le enviaría a todas las ramas y a todas las agencias presidenciales y a todas las presidencias de todas las secciones de los grupos bueno servicio y OTS teosofía práctica múltiples servicios aquí hay mucho que hacer una vez que lo otro ya haya funcionado ejemplos promoción de la salud se puede hacer ahí mucho de promoción de la salud a través de los miembros que ya tenemos y a través de las prácticas que supuestamente todos hacemos y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que ya se hace solo tomé de algunas revistas que se dedican a hacer esto entonces estas revistas que se proyectan o se publican de manera sumamente moderna pues tienen aquí algunos sistemas interactivos por ejemplo para hacer un checklist de las personas respecto a si se están o no curando energéticamente o lo que fuera o sistemas de desintoxicación bueno hay que hay que hacer las cosas bien entonces para que podamos tener un impacto en la gente que lee todo eso y ubique a las partes de la teosofía práctica por supuesto tiene que estar muy bien hecho no lo vamos a hacer light no lo vamos a hacer superficial y además esta es una opción estamos viendo nada más ejemplos que pueda querer este comité hacer actividades de integración estos sí que son muy importantes es decir cómo practicamos fraternidad bueno la fraternidad la estamos trabajando ya Isaac y yo desde como se trabaja normalmente los factores está formada de respeto colaboración aprecio ayuda focalización en el encuentro niveles de relación escucha profunda etcétera estos son los elementos que llevan a la fraternidad hasta donde lo estamos investigando ya que tengamos esto entonces vamos a ver cómo incrementamos el respeto cómo mejoramos la colaboración cómo desarrollamos el aprecio cómo incrementamos la ayuda etcétera y ya que tengamos eso entonces hacemos un gran taller de fraternidad para que la gente vaya trabajando los diferentes aspectos porque cuando se trabajan los aspectos el factor complejo que es fraternidad sube un factor complejo no se puede subir directamente solo se sube a través de las patas de las patas es decir de las partes y como las partes de fraternidad son estas pues a la hora de trabajarlas fraternidad sube eso lo estamos entonces ya trabajando y lo vamos a implementar en un formato de taller otros ejemplos estos son ejemplos muy bonitos ¿qué podemos hacer? los concursos de fotografía periodismo y reportajes de poesía de pintura escultura canto y danza etcétera etcétera y entonces aquí vamos a ver varios ejemplos ¿cómo hacemos entonces para construir fraternidad a través de estos sistemas de integración bueno pues viajes excursiones a través de toda América ¿qué sería esto? por ejemplo pues si vinculamos alguna rama de Canadá con una de Costa Rica y una de Chile entre los tres empiezan a trabajar y hacen una avenida en esa avenida deciden los de Chile y Costa Rica ir a Canadá los de Canadá y Costa Rica bajar a Chile y los del norte y el sur ir a otra vez a Costa Rica y entonces hacen encuentros con recorridos con caminatas con discusiones con seminarios y talleres en donde todos podamos participar para ayudarles etcétera y de esa manera empezamos a vivir el ideal de fraternidad a través de estas excursiones a lo largo de toda América y toda América es toda América y hay mucho que ver somos un continente plagado de cosas importantes que nosotros podemos observar otro ejemplo interesante que me encontré es algunas por ejemplo concursos de fotografía y estos concursos de fotografía pues son muy interesantes porque por ejemplo en este caso es un concurso de fotografía que hace como para tratar de explorar la espiritualidad y cómo se realiza a los ojos de un fotógrafo y cómo puede él interpretar lo que es la espiritualidad o la religión entonces se hace toda una convocatoria y este es un ejemplo de las fotos que hace esta es una convocatoria que ya existe que se llama Sofía L.E. y está basada básicamente en religión pero puede ser cualquier otro de los temas después del concurso de fotografía nosotros podemos hacer un comité interno y externo de teósofos para valorar hacer una exposición y agregar las fotos ganadoras al material es decir a la revista al magazine que ya va a llevar tanto Magali como Cecilia y por lo tanto entonces tener un panorama donde estos concursos pueden tener alguna relevancia especial y encontrar las fotos más importantes para poderlas compartir o incluso colgarlas que sean muy artísticas bueno son ejemplos de lo que el comité puede hacer para poder integrarnos formas modernas de comunicación pues eso ya está muy adelantado tenemos aquí el zoom etcétera y habrá otras por el estilo hay otros hay otros servidores que también se utilizan pero parece que este es el que ha tenido más mejor acogida en la teosofía y luego hay una serie de cosas muy interesantes por ejemplo los jóvenes que están relacionados a través de las Naciones Unidas y que aparecen en algunas revistas siempre con algún coordinador para hacerlo y aquí está en fin esto se llama United Nations Peace Building y entonces se hace todo un manual para atraer a la gente con un objetivo en concreto que en el caso de Naciones Unidas por supuesto que es paz pero ¿qué quiere decir? nosotros no podemos hacer una agenda y competir con ellos pero sí podemos acercarnos a ellos para funcionar como un enlace y ayudar que la experiencia o la vivencia de servicio de los jóvenes teósofos también puedan de alguna manera explorar esto y cuando exista por ejemplo un minuto de silencio global pues tenemos también los teósofos metidos ahí no podemos estar sustraídos de eso de cualquiera de las iniciativas que tienen un peso importante por la paz y por lo tanto por la fraternidad entonces esta agenda pues tiene que trabajar mucho para averiguar qué cosas serias se hacen para incluirnos en un momento dado o para establecer los puentes y qué cosas que no hacen ellos podemos hacer nosotros siempre que tengamos un espacio de servicio bueno pues algunas otras cosas curiosas ¿no? el Total Wellbeing que es una de las partes de calidad de vida que se usa y este es pues un divulgador ya saben ya es muy conocido el Deepak Chopra y este y entonces bueno se hacen revisiones de esta cosa de estos temas muy prácticos para estar bien y a través se habló en algún momento dado de hacer algunas cosas vegetarianas entonces también se pueden de alguna manera meternos en esos temas y este es un libro de cocina vegetariano que también se puede utilizar son ideas de lo que tendrá que discutir aquel comité asociación de propósitos o partners naturales ya lo habíamos visto que esto es las United Nations Volunteers y estos están ¿quiénes son los jóvenes voluntarios? bueno aquí lo explica y luego ¿qué hacen esos voluntarios? ¿cuáles son las calificaciones para pertenecer a este grupo? etcétera toda esta explicación podemos hacer algo similar para jóvenes y repito no para hacer lo que hace Naciones Unidas porque no vamos a competir con ellos pero sí para hacer otras cosas de servicio que nosotros sí podamos hacer y en donde podamos convocar a los jóvenes que quieran participar en ellas y estos son ejemplos nada más de que si lo hiciéramos ¿cómo lo haríamos? para que entonces haciéndolo como lo hacen las instituciones serias que tenemos y estando vinculados con ellos podamos dar alternativas a todas las logias de toda América sobre a ver usted quiere hacer servicio yo le voy a decir ¿dónde se puede meter? ay puede usted hacer esto en Naciones Unidas o puede hacerlo con nosotros porque hacemos algo similar a lo mejor a los famosos a los famosos objetivos estos 2020 que hizo Naciones Unidas o puede usted meterse en esto que tiene que ver con gente para la paz con niños con el hambre con lo que sea bueno entonces tenemos que darle alternativas a las ramas para que cuando ellos trabajen la importancia que tiene el servicio los teósofos tengan posibilidades de acercarse a estos lugares en donde ya hay servicio para que puedan entonces vivir ese ideal si no lo hacemos pues lo tenemos en chino porque tienen que buscar quiere hacer servicio ¿dónde? pues nadie sabe y cómo se mete y dónde se mete y luego como estamos de pronto un poco liados con todos estos temas oye pero eso es muy poco teósofo oye pero y al rato pues el que quería hacer servicio se encuentra totalmente liado y no lo hace y es muy importante que todos hagamos servicio entonces para eso tenemos que hacer una oferta de posibilidades combinaciones interesantes que también se hacen como posibilidades por ejemplo psicología y yoga o aquí le pusieron yogic psychology bueno pues está y es interesante ¿no? hacer una mezcla interesante que a los jóvenes les puede llamar mucho la atención a ver a ver psicología y yoga ¿a quién? pues a los psicólogos y yoga ¿por qué? también a los budistas y podemos entrar en una en una vinculación lleno de neologismos es decir llenos o de sincretismos si es que no logran las dos disciplinas abrazarse pero la idea es que logren abrazarse es decir que realmente podamos tener no un sincretismo sino realmente una nueva fusión una fusión de dos disciplinas que pueda atraer otra vez al conocimiento teosófico al servicio de los jóvenes que decidan bucear en estos temas y luego en la infraestructura de logias que ese es un tema pues que ha preocupado mucho a Magali desde hace mucho tiempo porque saben que en América Central sobre todo algunos países requieren mucha ayuda y entonces la idea es pues poner unos mínimos necesarios para que esto funcione esto es que las logias estén apropiadas para el estudio que estén pintadas sus sillas que tengan por lo menos una pizarra o un equipo de cómputo que funcione y un SV o un pendrive con los materiales de estudio para que se pueda leer o sea lo mínimo y entonces además que la agencia presidencial o la sección en general la secretaria general o el presidente del país pueda en un momento determinado proveer a una nueva logia también de estos materiales para que tengamos lo mínimo lo mínimo necesario para poder hacer bien nuestro trabajo y luego pues este es el cartel final bienvenidos a la FTI AFT con ilusión los hemos estado esperando para poder trabajar juntos en estos proyectos que tenemos ahí pendientes y todo esto lo hacemos para poder trabajar unidos para vivir el ideal de fraternidad entre todos y echar a andar las agendas que están ahí y a través de esas agendas poder hacer un servicio a esta sociedad a la que todos pertenecemos bueno lo dejé cortito para que podamos entrar en preguntas dudas comentarios observaciones o lo que ustedes quieran que se pueda hacer en el entendido de que ya vieron pues quienes estamos metidos ahí y cuáles son las agendas y cuál es el trabajo que vamos a hacer y por lo tanto cualquier persona interesada y que quiera colaborar de buena voluntad pues será por supuesto muy agradecida su participación y son estas que están ahí bueno voy a dejar de de compartir para que entremos entonces en la parte de 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 preguntas comentarios y lo que fuere gracias chicos quiero darles las gracias a todos ustedes por mantenerse domingo tras domingo y quizás día tras día haciendo que este trabajo sea una realidad los que me conocen saben que soy incansable en el trabajo este es un programa muy ambicioso y que no se puede hacer con tres gentes se necesitan todos y aplicar lo que la teosofía nos enseña solo hay una vida solo hay una mente mantenernos todos en esa unidad sin fragmentarnos sin fragmentarnos es nuestro propósito de trabajo y nosotros como federación teosófica contamos con la parte de cada uno de ustedes para poder ser un todo contrario no hay totalidad que ayuden por favor a este proyecto de Enrique y este grupo de trabajo ustedes no están solos tienen una persona que ha sido elegida presidente que quiere que ustedes no se sientan solos que vamos a trabajar para hacer ese trabajo unidos así es que un millón de gracias y esperamos de todos ustedes esa petición de unidad así es que gracias en este momento mil gracias gracias ¡Gracias!